Hola, muy buenas, bienvenidos a la colina de Nervión. Hoy vamos a hablar sobre el excelente triunfo que consiguió el Sevilla Fútbol Club en un campo difícil como es el Sadar, donde Osasuna no lo puso fácil. Un Sevilla muy sólido, fue el que se llevó los tres puntos y al final el que se alzó con la victoria y pudo auparse a la tercera posición de la clasificación liguera. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a José Manuel Rodríguez. Muy buenos días, compañero. Y también tenemos con nosotros a Manuel Vicente, periodista y columnista de la colina de Nervión. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días. En una mañana como hoy, después de un resultado como el de ayer, lo primero y lo indispensable es preguntaros cómo visteis vosotros el partido. ¿Qué opinión tenéis sobre el rendimiento de este Sevilla y qué impresión os dio? Bueno, pues yo creo que me dio una impresión ya confirmada de ese cambio, sobre todo a nivel anímico, que soy tan pesado con eso, pues a nivel anímico del Sevilla Fútbol Club. Porque sí es cierto que lo que es el cómputo general del partido, el Sevilla lo dominó a la perfección, no tuvo demasiados problemas. Pero si nos fijamos en esos primeros cinco minutos, Osasuna entra a morder totalmente, se lleva, manda hasta un balón a la madera. Y aún así, ni en ese momento, que parecía que se podía complicar un poquito el partido, ni en ese momento falló y bajó los brazos el Sevilla. Y ya el resto del partido vimos que en el momento que el Sevilla consiguió obtener balón y estar tranquilo, sobre todo, para formar sus jugadas, sus famosas largas jugadas, ya en ese ámbito sí ganaba y era muy superior a Osasuna. Yo lo vi muy tranquilo, muy tranquilo. ¿Pero muy tranquilo tú o muy tranquilo el equipo? No, no, muy tranquilo yo. No tuviste miedo por el resultado en ningún momento, Manuel. Nunca tuve miedo por el resultado. Solamente, quizás, diez minutitos después de los cambios, de la primera ronda de cambio, la ventana de cambios que hicieron los dos entrenadores. Esos cinco o diez minutitos, ahí sí hubo un poco de descoordinación en defensa, hubo algunos fallos, fueran saques de banda cerca de nuestra portería, de nuestra área. Ahí hubo un ratito el que yo decía, afu, ya verás, vamos a ver si no vamos a tener tontería, vamos a dejar que los Osasuna marcan un gol, se metan el partido y al final vamos a pasar agobios como tantas otras veces. Por eso te digo que vi el partido muy tranquilo, yo no he tenido el resultado nunca y afortunadamente eso viene ocurriendo en los últimos partidos de liga, viene ocurriendo con bastante frecuencia. Con lo cual, el Sevilla ha solventado uno de los principales problemas que ha tenido al principio de la temporada, o durante buena parte de la temporada, y es que, aunque estábamos por delante en el marcador, los aficionados veíamos el partido con temor. Y viendo que al final se iba a pasar otra vez, pues lo mismo que pasó con el Atleti Bilbao, lo mismo que pasó con el Valladolid, es decir, ese fallo recurrente que ha tenido el Sevilla durante buena parte de la temporada, yo creo que está solventado. Por lo tanto, ver el partido tranquilo como aficionado, yo creo que es uno de los grandes méritos que está teniendo Lopetegui y el equipo esta temporada. Según vuestra opinión, ¿cuál fue la clave? ¿El factor sine qua non no se podría haber conseguido la victoria que se consiguió ayer, Manuel? Yo creo que la solidez defensiva, la solidez defensiva y a partir de ahí, yo creo que se lo escuché o se lo leía, sí, se lo leía a Fernando decir que han hecho todo lo que el entrenador les pidió. Solidez defensiva y a partir de ahí, todas las piezas, saber lo que tienen que hacer y ejecutarlo de la perfecta manera que saben ejecutarlo unos pedazos de futbolistas como los que tiene el Sevilla en su plantilla este año. Para mí eso también, la seguridad defensiva y sobre todo dos aspectos, el aguantar el primer envite del partido de Osasuna porque es muy complicado salir en el Sadar, un campo fuera, y salir tan enchufado en los primeros minutos sabiendo que el equipo local va a intentar buscar un gol rápido y encerrarse un poco más atrás. Y sobre todo, más que la seguridad defensiva, ese centro del campo que ponía un rótulo a falta de 10 minutos del partido, que Jordán había corrido 9,5 kilómetros. Y Fernando no pusieron el dato, pero más o menos tendría que estar por la misma distancia, quizá algo menos porque no fue sustituido. Pero yo creo que ahora mismo ya no hablamos de la seguridad defensiva solamente de los cuatro de atrás, sino cómo todo el equipo repliega y no tiene ningún problema entre mangarse las calzonas y salir a correr para llevarse los tres puntos. Claro, 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 claro. Solidez defensiva como bloque, como conjunto. Aparte de que los cuatro defensas tienen una extraordinaria calidad, evidentemente. Pero es la solidez defensiva del equipo, el equipo como tal, efectivamente, sí. Pues bien, como bien decís, esa solidez defensiva ayer sucedió y se dio sobre el césped de Pamplona, a pesar de que Julen Lopetegui en su once había incluido una serie de rotaciones. Le dio la camiseta titular a una serie de jugadores que no eran los más habituales, caso el de Munir, caso el de Oliver Torres, caso el de Requis, por ejemplo. En cuanto a eso me gustaría plantearos una cuestión y es que entre la afición también hay cierto debate. Porque viendo el nivel que demostró Alex Vidal, por ejemplo, cuando salió la segunda parte, unido a la trayectoria que va acumulando en esta temporada que realmente se está ganando el estar ahí en ese Sevilla de Julen Lopetegui. Ayer vimos, por ejemplo, también a un Requis muy seguro en banda izquierda y vimos a un Oliver Torres que cuando Julen Lopetegui lo sacó del campo, a la mayoría de lo que estábamos viendo en el partido nos dejó malas sensaciones. ¿Qué os pareció a vosotros? José Manuel, por ejemplo, te pregunto por Requis. ¿Para ti es más titular Requis o Escudero ante la lesión de Acuña, claro? Yo creo que a Requis le faltaba un aspecto y es que yo lo veía jugar y me recordaba mucho al principio de Acuña, obviamente salvando las distancias, de que tú lo veías jugar y parecía tímido, parecía que no se terminaba de soltar a la hora de jugar al fútbol, sobre todo en la parcela ofensiva. Y claro, como no se sortaba en la parcela ofensiva, tampoco tenía la posibilidad de tener toda esa confianza en la parcela defensiva, que también es muy importante. Entonces yo, ayer, sobre todo al principio del partido, vi un Requis totalmente distinto. Vi un Requis más parecido al de Almería, pero sobre todo más ofensivo. Vimos incluso a un Requis regatear, vimos a un Requis tirar con todo para adelante. Y sobre todo, una cosa que yo creo que gana a Escudero y que le encanta a Lopetegui es con la intensidad que juega. Es que se lleva por delante a todo. Si hay que llegar al balón y hay que chocarse con tres ventiladores, es que se choca con cuatro. Y que ese aspecto quizá recuerde un poco a Ibica Dragutinovic. Sí, sí, sí. Sí es cierto que quizás no es tan alto, pero es que es otro armario empotrado. Es que es increíble. Y es más, ayer le pitaron faltas que yo creo que en la Champions no te la pitan. Pues sí. Porque son de ir intenso al balón. Son de llegar antes y, bueno, luego te llevas al jugador, pero has llegado antes al balón. Y hay un dato, es que Requis en todo el partido, en los 90 minutos, no fue regateado. Eso es algo muy importante y que, sinceramente, a 10 de hoy Escudero no te lo puede dar. Y uno de los rótulos que salía ayer, creo que era mediada la segunda parte. Era que por la banda izquierda de Sevilla había atacado ocho veces y por la derecha cuatro. Sí, me llamó mucho la atención. Teniendo a Jesús Nava en la banda derecha, ¿eh? O sea que, claro, con Requis yo creo que se cometió una injusticia al principio. Tenemos muy poca paciencia. En general, todo el mundo tenemos muy poca paciencia. Requis parece como si uno le pide a un oculista que le saque una muera, ¿no? Porque, a fin de cuentas, bueno, también es médico, ¿no? Como el oculista también es médico, bueno, y es médico de algo de la cara, pues saquemos tú una muera. No, mire usted, Requis es un central y ha tenido que reconvertirse al lateral izquierdo y eso conlleva un tiempo. Y ese tiempo el futbolista tendrá que aprovecharlo y solamente puede adecuarse a las nuevas circunstancias si juega partidos en los cuales va a cometer errores, evidentemente. Pero es que si no juega partidos no se va a acomodar nunca al lateral izquierdo. Y el Sevilla ahí tenía un grave problema. Y a ese muchacho, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es felicitarle por el esfuerzo que está haciendo contribuyendo al bien del equipo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, además, ahora, elogiarle el buen resultado que está teniendo. Porque bien es cierto que en los primeros partidos su banda era el coladero por el que atacaban o que intentaban aprovechar los equipos contrarios, pero hoy, ayer, se puso de manifiesto que Reiki ya no es el coladero, que después se podrá proyectar más en ataque, mejor, peor. ¿Sabrá centrar? No sabrá centrar porque, evidentemente, no tiene una zurda como para centrar. Ahora mismo no se le puede pedir tampoco. Es decir, que tendrá que seguir puliendo sus defectos, evidentemente. Pero bueno, Reiki está solventando bastante bien. Está cumpliendo, está cumpliendo y está sacando bien la papeleta. Está metiendo el agujero y, sobre todo, como te decía al principio, es que a los aficionados nos deja tranquilos. Lo vemos y estamos tranquilos. En el partido ante Osasuna también vimos a un Alex Vidal que desbordaba en ataque. Bien es cierto que salió sustituyendo a Suso. Pero sigue quedando ese resquemor, ese saborcillo de que quizá Alex Vidal esté mejor que Jesús Navas ahora mismo y que quizá el que deba ser titular el próximo sábado ante todo un FC Barcelona sea el de Tarragona. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que, Álvaro, es muy positivo que volviésemos a ver a un Alex Vidal cumpliendo y de extremo. Porque yo creo que es un cambio muy interesante y muy inteligente por parte de Lopetegui el jugar con ese doble lateral ahí en la banda derecha. ¿Quién sabe si es una opción y era ayer una prueba realmente para parar a Jordi Alba el sábado? ¿Quién sabe? Yo creo que son jugadores bastante compatibles también. Y en cuanto a lo de Jesús Navas y Alex Vidal, sí es cierto que Alex Vidal está haciendo una temporada formidable. Yo creo que ha vuelto a su máximo nivel. Pero hay una diferencia que yo creo que es notable en el mundo del fútbol y sobre todo dentro de un vestuario, que Jesús Navas es el capitán. Y sí es cierto que si hay similitud entre niveles, obviamente, consciente o inconscientemente, el entrenador va a tirar por el capitán básicamente porque Jesús Navas abarca más de lo que en el juego se refiere. Y también que hablaba Manuel de que solo cuatro veces atacó el Sevilla por banda derecha en la primera parte. Yo creo que también es algo positivo porque esto lo comparo yo, salvando las distancias obviamente, a lo que pasaba con Vanega. Realmente si tú a Vanega lo veías amasar menos balón y dar menos toques era señal de que el Sevilla estaba jugando muy bien porque no necesitaba ocupar todos los balones y no necesitaba el Sevilla atacar exclusivamente por sus botas. Entonces por Jesús Navas está pasando realmente algo muy parecido. Vimos a principio de temporada que solo se atacaba por la derecha, se cambió a campos de banda y con un buen nivel de acuña se volvió a atacar también por la izquierda y eso es lo que realmente complica las defensas rivales. Manuel. Sí, bueno, verás, yo es que la debilidad que tenemos prácticamente todos los sevillistas con Jesús Navas nos hace decantarnos, creo yo, siempre por él, ¿no? Entonces, como te decía antes, yo me imagino que Jesús Navas ahora mismo pues necesitará seguir contando con minutos para llegar a su mejor nivel y el mejor nivel de Jesús Navas evidentemente a Luis Vidal no va a llegar. Sí. Es una... ¿Cuál es el gran mérito para mí de Luis Vidal? Pues yo, claro, como todo lo veo como un aficionado, sigo viendo siempre la tranquilidad que me inspira saber que la baja de Jesús Navas tiene un recambio de garantía. Ahora, ¿entre los dos con quién me quedo? Pues me quedo con Jesús Navas. Me quedo con Jesús Navas aunque Jesús Navas no esté al mejor nivel. Es decir, incluso... Pero es que necesita minutos para llegar al mejor nivel. Entonces, Luis Vidal tendrá que asumir que él es el suplente de Jesús Navas. Y ante los dos partidos que vienen contra el Barcelona, es que yo me quedo con Jesús Navas. Siempre. Pues entonces tú lo tienes claro con Jesús Navas. Voy a intentar ponerte más dudas. ¿Qué hacemos con el centro del campo? ¿Cómo podemos solventar esa papeleta que crea Julen Lopetegui alternando a Rakitic y a Oliver Torres? Ayer vimos a un Oliver Torres que estuvo sensacional. Y sin embargo, salió Rakitic y el centro del campo no carburaba igual. Eso es, a nivel táctico, algo muy positivo para Julen Lopetegui. Realmente, un entrenador, cuanto más grande sea el abanico de posibilidades en cuanto a futbolistas que tiene, pues realmente el entrenador rival más perdido va a estar a la hora de analizar el juego y de plantarle cara. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Que si eso lo llevas también a nivel anímico, tan bien como lo lleva el Sevilla, que cada jugador acepta un rol, ya sea titular o suplente, porque él, el propio entrenador, ¿no? Aunque tenga un once fijado en la cabeza, dice que no hay titulares y suplentes, ¿no? Eso es lo que hace realmente tener metidos a todos. En cuanto a quién prefiero, pues también depende del partido. Yo sí es cierto que soy muy de Rakitic. Sí es cierto que muchas veces, si necesitas tranquilizar el balón, algo que no vimos ayer, que yo creía que iba a pasar con la entrada de Rakitic, pues el Croata es muy positivo para ello. Es muy válido para tener el balón, para calmar el juego, porque venimos, o sea, sabemos que eso lo hacía en el Barcelona. Pero realmente, Oliver, es que está a un nivel espectacular. Es que no somos conscientes del recital de pases que da Oliver Torres cada partido. Ayer le metí un pase a Munir, que fue fuera de juego, pero es que eso solo te lo ve un jugador. Y ese jugador es muy importante tenerlo enchufado, y sobre todo en estos meses de competición. Realmente, el Sevilla Fútbol Club pasa también por Oliver Torres las posibilidades que tenga en Alemania, porque es el único jugador que te desbloquea y te desencaja una defensa jugando por medio, porque ya sabemos que al Papu te lo pones en banda. Entonces, estás perdiendo ese desequilibrio que tiene Papu Gómez entre líneas. Y con Oliver Torres, yo creo que es la única posibilidad y la única solución que le puede dar a eso Lopetegui. Entonces, yo ahora mismo me quedaría con Oliver. Obviamente, a nivel actual, Oliver Torres está muchísimo mejor que Rakitic, pero sí es cierto que hay que ser conscientes que ya no podemos decir venga, pues ya Rakitic no juega. No, hay muchos partidos, muchas versiones de partidos, y Oliver, pues, sí es cierto que desafortunadamente los precedentes son claros. En el momento que le das más peso a Oliver, le das la camiseta de titular, Oliver Torres llega al partido y te lo hace mal. Yo veo un cambio de actitud en Oliver Torres. Quizás era algo psicológico, pero, bueno, quién sabe, ¿no? Ahí sí es cierto que el mejor que puede entenderlo es Lopetegui, porque realmente fue el que pidió a Oliver, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Manuel? La cuestión es lo que dice José Manuel, ¿no? Claro, hay tantos partidos que designar a un titular es complicado. ¿Cuál es el titular al que yo pondría en partidos importantes? Porque en todos los partidos no puede ser porque la acumulación de partidos es imposible asignar el cartel de titular a uno para que juegue siempre, ¿no? Entonces, en los partidos importantes yo me quedaría con Oliver Torres. Yo me quedo con Oliver Torres. Para hablar también por una cuestión, porque creo que el Sevilla necesita tener un líder, un líder en el sentido del referente que era Vanega. Es decir, ahora mismo no vamos a tener un referente como Vanega. Es decir, esa inquietud de buscar un sustituto a Vanega, no. Vanega no tiene sustituto, entonces no habrá un sustituto a Vanega, ¿no? Pero yo creo que entre el paso adelante que ya ha dado Joan Jordán, asumiendo su rol y asentándose en una posición central del equipo, si Oliver Torres consigue hacerlo tan bien, que la calidad la tiene como ha expuesto José Manuel con la visión de juego que tiene, si Oliver Torres se asienta también como referente del equipo, yo creo que ese puede ser una pareja de centro del campo en el Sevilla, de futuro, además, si conseguimos que no venga nadie con la mortera y se los lleve, evidentemente, pero si el Sevilla consigue asentar en el futuro, para el futuro, a Joan Jordán y a Oliver Torres, ahí tenemos un centro del campo que nos daría grandes tardes. Pero además, sin discusión ninguna. Evidentemente, dejando espacio para que en muchos partidos, porque la temporada es muy larga, también tenga que incorporarse a Rakiti, que ha venido para eso, también para ayudar. Grandes tardes, Manuel, son las que hacen falta para conseguir el sueño que toda la afición tiene en mente, que es el de ya no pelear, sino alzarse, conseguir alzarse con el título nacional de Liga. Somos muy alarmistas, somos muy sensacionalistas, llámalo como tú quieras, y cada vez que el Sevilla gana, pues se lanzan las campanas al vuelo, y más aún, si vemos que los rivales en esa misma jornada, pues ceden terreno, como es el caso. ¿Creéis realmente que este Sevilla está capacitado para una carrera tan larga como es la Liga para conseguir hacerse con el campeonato, o es que de verdad centrarse en eso es montarse castillos en el aire? Sí, sí, porque quizás esté capacitado, pero yo creo que no debe de centrarse en Liga, ¿no? Realmente el objetivo del Sevilla sigue siendo quedar cuarto, y si no, pues tercero, como está actualmente, y sobre todo por eso, porque como tú dices, es construir castillos en el aire, porque realmente pensemos que el Sevilla está a siete puntos del líder cuando una Liga no se va a tirar a los cien puntos, porque esta Liga va a ser prácticamente imposible que un equipo llegue a los cien puntos o esté incluso cerca, ¿no? Vemos que, hemos visto que el mejor Sevilla en cuanto a puntos que fue aquel de una Emery consiguió creo incluso más de setenta y aún así quedó cuarto porque los de arriba llegaron así en fácil, ¿no? Entonces yo creo que el Sevilla puede disputar una Liga, sí, pero puede disputar una Liga atípica como la de esta temporada, de tantos partidos, que todos los clubes pues tienen bajas, que cualquier club pues gana al de arriba, pero es que realmente esta es una Liga que ojalá se quede porque es más entretenida, pero yo dudo que haya otra temporada igual. ¿Y esta temporada ves al Sevilla peleando por el título? Faltando, mira, faltando catorce jornadas creo, que son las que nos quedan, nos quedan catorce partidos, ¿no? O quince. Bueno, con el aplazado que tenemos, bueno, catorce, quince partidos, yo creo que el debate es muy prematuro para el Sevilla, muy prematuro para el Sevilla, porque la temporada es larguísima, yo estoy convencido además de que al Dormuz lo vamos a eliminar, con lo cual nos va a quedar todavía otra ronda más de Liga de Campeones, ¿sabes? Entonces, a mí me parece que faltando catorce, quince jornadas para el Sevilla eso no se puede, no se puede, creo que es un debate implanteable. El Sevilla tiene que seguir sumando puntos, tiene que seguir llenando las alforjas, Luis Aragones decía que en los diez últimos partidos es donde se deciden los objetivos finales y yo creo que para ganar la Liga hay que pensar en los cinco últimos partidos. Los cinco últimos partidos, cuando falten cinco partidos y veamos la clasificación, entonces ya podremos soñar como aficionados en si se puede ganar la Liga o no se puede ganar la Liga. Yo de momento en la clasificación yo miro hasta el quinto puesto, hasta la quinta plaza. Y a la quinta plaza para abajo es que no me importa nada la primera es la pérdida. ¿Perdón? ¿Le has comprado el discurso a Julen Lopetegui? Yo le compro el discurso a Julen Lopetegui y fundamentalmente se lo he comprado a Monchi. Fundamentalmente se lo he comprado a Monchi. Creo que llevan mucha razón en eso. Yo ese discurso sí lo he comprado. Es decir, el Sevilla tiene que estar permanentemente instalado en la cuarta plaza. Y cuando los tres de arriba se despisten en el tramo final ¡Chut! Mete la cabeza y colarte ahí como quien no quiere la cosa. Ese discurso yo sí lo he comprado completamente, claro. Pero sí es cierto que yo creo que si nos ponemos a comparar a nivel actual el Sevilla oposita y oposita totalmente irrazonable o sea, es algo que digo que yo creo que es totalmente razonable que el Sevilla puede quedar tercero. El Sevilla ha demostrado en una eliminatoria de Copa al menos en la ida obviamente falta la vuelta que es muy superior al Barcelona en cuanto a nivel táctico en cuanto sobre todo a nivel físico y muchísimo más a nivel competitivo y el sábado tiene una cita que si el Sevilla vence al Barcelona recordemos que se marcha los cuatro puntos más el gol, la verdad es decir cinco puntos realmente yo creo que el Sevilla al día de hoy puede quedar perfectamente tercero no veo que sea un Barcelona que obviamente es uno de los peores Barcelona de la historia y sobre todo la década pero es que también es uno de los mejores Sevillas de la década entonces yo creo que el Sevilla sí puede quedar tercero y creo que también debe de haber ese cambio de chip que yo creo Colopetegui eso está seguro porque es muy ambicioso de que el Barcelona es un rival real ya que el Barcelona es un rival real y ya para terminar esta tertulia la que tenemos que poner punto y final dentro de unos minutos os voy a preguntar para el próximo doble enfrentamiento ante el FC Barcelona el partido importante que hay la semana que viene frente a los culés con la vuelta de la Copa del Rey y ahora el partido importante también frente al equipo catalán en el Ramón Sánchez Pijuán el sábado a las cuatro y cuartos porque como tú dices se está jugando meterle una distancia considerable si gana ese partido ¿cómo lo veis en cuanto a equipo titular? es decir más importancia el de Liga más importancia el de Copa partido a partido y punto haya lo que haya después ¿cómo lo veis Manuel? mira yo a mí lo que más me gusta de este doble enfrentamiento en el Barcelona tú sabes que es que yo miro la alineación que puede intento adivinar la alineación que pueda poner el Sevilla el sábado y después el miércoles creo que es el partido es decir en los dos partidos y veo que tiene para los dos partidos tiene un muy buen once titular y un muy buen banquillo y sin embargo fíjate tú lo que te voy a decir el Barcelona no el Barcelona no es decir me da igual en el lateral derecho del Sevilla que juegue Jesús Nava o que juegue Alif Vidal en el lateral derecho del Barcelona solamente tienen a uno Jordi Alba no tiene recambio en el lateral izquierdo en la delantera Griezmann no tiene recambio en el centro del campo juegan los que juegan en el Barcelona y el que está en el banquillo es peor que el que está delante sin embargo en el Sevilla hasta Oscar Rodríguez que en el ranking tendría que ser Rakiti Oliver Oscar Rodríguez cualquiera de los tres hasta Oscar Rodríguez que es el tercero en todas las rotaciones que se pueden hacer dentro en el centro del campo hasta Oscar Rodríguez me inspira mucha más confianza tiene mucha más capacidad para afrontar ese partido que el segundo suplente que pueda tener el Barça es decir el Sevilla afronta estos dos partidos contra el Barcelona con mucha mejor plantilla que el Barcelona lo cual me da mucha tranquilidad a la hora de decir ¿qué va a priorizar Jules Lopetegui? yo creo que Jules Lopetegui va a priorizar el partido hasta el domingo hasta el domingo Jules Lopetegui priorizará el partido de Liga en cuantito que termine el partido de Liga Jules Lopetegui prioriza el partido de Copa con lo cual José Manuel ¿cómo lo ves? yo creo que yo personalmente si yo estuviera en la piel de ah perdón me creía que había dicho Manuel has dicho José Manuel ¿no? bueno José Manuel que yo creo que va a haber una doble forma de ver el partido porque yo creo que en el de Liga prácticamente creo que va a calcar 11 pero si hubiese algún cambio me aventuraría que en el de Liga jugaría Oliver por delante de Rakitic y en el de Copa jugaría Rakitic por delante de Oliver porque vienes ya con un resultado favorable y no tienes que ir tanto al ataque ¿no? yo creo que ese es el único cambio que puedo desdibujar en la cabeza de Lopetegui que obviamente es imposible entrar pero pero yo creo que que eso ¿no? creo que hay tiempo suficiente porque venimos de un Sevilla que está acostumbrado a jugar tres partidos o sea cada cada tres días partido cada tres días y yo creo que teniendo casi casi cinco días de descanso entre partido y partido creo que da da tiempo de sobra a tomarte igual en serio un partido que otro si es cierto que yo creo que se prioriza el hecho de entrar en una final porque también es un golpe anímico muy bueno y muy fuerte para el equipo pero que estoy seguro que conociendo a los PT y a Monchi no van a dejar escapar ni una mínima posibilidad de dejar atrás al Barcelona pues cuidado perdóname un segundito perdóname un segundito aprendamos una cosa aprendamos de los errores de este año por intentar priorizar el partido del Real Madrid se tiró el partido del Chelsea es decir cuando tú estás en dinámica ganadora gana gana no pienses en el siguiente partido gana tú ganas tú ve ganando ve ganando y no pienses en nada más simplemente en ganar punto ganar 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 y ganar y volver a ganar ¿verdad? Exactamente Pues muy bien nos quedamos sin tiempo compañeros vamos ya a despedir este este fantástico rato que hemos echado aquí charlando sobre el partido de ayer y sobre lo que vendrá sobre ese doble enfrentamiento ante el FC Barcelona en el que como dice nuestro querido Manuel Vicente hay que ganar ganar y volver a ganar y seguir ganando y si estás en dinámica ganadora gana el partido y ya está es así de sencillo si fuera así de sencillo otro gallo cantaría desde luego lo que sí tenemos claro es que el Sevilla va a competir que va a dejarlo todo sobre el verde porque él es el santo y seña de este Sevilla Fútbol Club de Julien Lopetegui y bueno veremos a ver el domingo por la mañana qué es lo que ha pasado con ese primer enfrentamiento con el FC Barcelona y luego el doble perdón la visita al al Carnot en la vuelta de la Copa del Rey a ver ese acceso a la final José Manuel muchísimas gracias por estar con nosotros a vosotros compañeros y Manuel Vicente te has estrenado hoy con nosotros en la tertulia ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros esperamos verte de nuevo por estos lares para mí también a vuestra disposición y a nuestros queridos espectadores a nuestra audiencia por favor si os ha gustado este vídeo como siempre os digo no olvidéis darle a like y dejar comentarios y sobre todo suscribiros a nuestro canal José Manuel ya sabe lo que voy a decir por eso se está riendo porque además de suscribiros ¿a dónde hay que darle José Manuel? a una cosita que pone al lado que pone activar notificaciones creo claro la campanita porque si no le das la campanita no te enteras de las cositas es que así de sencillo hay que darle a la campanita para que cuando nosotros subamos un vídeo a ti te salga en el móvil la colina de nervión ha subido un vídeo hay que verlo darle es así de sencillo y encima gratis ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? es gratis pues nada señores que nos vemos en la próxima pásenlo bien disfruten sean felices y hasta luego